Hola, por si no me conocéis, soy Esla y bienvenidos a Literature Watchers. Lo primero que voy a hacer es colocarme bien, ponerme cómoda. Hola, vigilantes. Llevo dos minutos haciendo esto. Me han tenido que quitar el pijama a la fuerza. Me gusta, me gusta. Lo primero que voy a hacer. ¡Ting, tíng! Me duelen las tobillas, me duelen las tobillas. Entonces, se lo vamos a decir a María. Sexy, sexy book. Para lo que hemos quedado. Sexy book. El siguiente libro que me llegó fue Dorothy... Sí, Dorothy. No, no ha cambiado de nombre. ¡Hasta la próxima! ¡Hemos terminado! ¡Ya se! ¡Gru-ger! ¡Gru-ger! Gracias por ver el video.